Profesión Ver nuevos planetas Ser una babá Quiero hacer un padre Claro vas a ser una mamá Cuando eres el mayor Una princesa A mi me gustan todas Parecía gente Y tu padre y tu madre en que? Mi mamá y Ruedaro Mi madre trabaja en Rueda Y hace las reuniones Hacen más cosas pero El mío hace unos anuncios superfluos que luego los pone en la tele. Mi madre trabaja en Lorentz. Mi madre en Lorentz. Lorentz. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!